Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica tu Samsung Galaxy A6 Plus. Para empezar abrimos la aplicación Ajustes y luego aquí más abajo abrimos la pestaña Administración General, es una de las últimas, y aquí pulsamos la última opción Restablecer y pulsamos luego Restablecer valores de fábrica, confirmamos aquí, pulsamos luego Eliminar todo y esperamos. Y como ves, el proceso de restablecimiento completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame tu comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.